El Ejército Nacional, en coordinación con el CTI en Barranquilla Atlántico, lograron en las últimas horas la captura en Aguachica de alias Carlos Pechera Ocaliche, presunto tercer cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Grupo Armado Organizado GAO ELN. El Ejército Nacional se permite informar en el día de hoy que en el desarrollo de una operación interagencial con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Atlántico, fue capturado en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar, el sujeto alias Calichi, quien se venía desempeñando como tercer cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, quien delinque en los municipios de Cimití, Arenales, Morales, Santa Rosa y San Pablo, en el sur del departamento de Bolívar. Este bandido tenía un pedido de la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión, a su vez que estaba implicado en múltiples hechos que atentaban contra la población civil, que atentaban contra nuestros soldados como campos minados, como ataques planeados a unos puestos de policía y según informaciones de inteligencia, se tiene conocimiento de que él había participado en las amenazas que se habían generado con los pobladores del sur del departamento de Bolívar en los últimos desplazamientos que desde allá se produjeron al departamento de Santander. Con esto, el Ejército Nacional ratifica su compromiso en la lucha contra estos grupos armados organizados y a su vez contra la cadena del narcotráfico, la cual ha venido siendo atacada directamente allá en el sur de Bolívar con aproximadamente 2.500 hectáreas de las cuales hemos logrado erradicar. A su vez, esto es una operación que viene consecuente con todos los esfuerzos operacionales. Hace aproximadamente tres meses, capturamos la cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.